¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado compita ¡Suscríbete! 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 carrera recortes ello lleva buena carrera este becerro en esta no hay nada en este me gusta para que luzca puede ser bueno ese puede ser bueno puede ser bueno ese a ver si cuaja ya cuajó ya cuajó deja que baje deja que baje el otro el otro ya cuajó cayó con la viera de la banda va a ser a talón y va a ser sin escuela a pura valentía y fuerza de pierna que manera grande de hacerlo a que chulada la vuelta es bonita y los capoteros que no se dejan los capoteros que no se dejan la vuelta es bonita ve nomás que chulada se le está aventando con todo el camarada con todo se le está aventando a puro talón no escuela a puro talón a pura farsa de pierna este gallo y equilibrio de cintura se le está aventando bengalazo bengalazo cito otro becerro con pulmones de acero sale y pisa la madre tierra este becerro a ver que nos regala a ver que nos regala al paso le damos al paso le damos ahí va con mi copa césar amador bombón al pasón bombón al paso al paso bombón al paso bombón al paso lo madruga lo madrugó de manera buena bombón de morelia con un lazo soberbio y peligroso el puro bote abajo no hay nada el toro sigue marcando la pezuña de la tierra durísimo este toro de rancho el cuarentita de opongio de nombre el dos panzas buena la salida del vacuno buena la salida esto es libre cuidado bombón cuidado bombón hijo de la mañana se resbaló como terpiador en mi topizo ese lazo al parecer dice el cuarentita que el toro se marcha vamos a dar otra oportunidad no hay ninguna rienda haciendo estorbo puede caer en cualquier momento la última pasada no hay nada gallo césar dice que hay veces que nada el pato y hay veces que niego a ver que salió este cuidado pedro pedro ayala ahí va mi copa raúl orozco en mi copa raúl ramírez corre raúl corre raúl ramírez te va a alcanzar el gallo lo alcanzó que vendrá hasta la poderosa se lo lleva en ese cuarto hermoso raúl ramírez raúl ramírez lo alcanzó por segunda vez vaya que todo está ligero que todo está ligero le va a pegar tres vueltas le va a pegar tres vueltas dos vueltas bien pegadas este se llama poderoso todo inquieto del hombre caudillo hijo de la mañana dos vueltas pegadas con mi copa raúl ramírez parecía que iba con perro ayala parecía que se le pegaba perro ayala el aso rosa es bueno el aso rosa es verdadero tartajas tartajas que va a alcanzar gallo hincha después de cuaco hincha después de cuaco gallo cuidado con el culebreo cuidado con el culebreo cuidado con el culebreo cuidado con el culebreo buen toro buen toro muy franto con el cuaco franto con el cuaco acá viene pedro allá en la pedro con su mano derecha pedro con buen braseo a distancia corta tira abajo riata verde haciendo estorbo raúl hito me gusta me apetece me gusta me apetece ese me apetece me apetece me apetece me apetece buen desquite regalo el aplauso público buen desquite saben en todo raúl si señor buen desquite en todo raúl si señor buen desquite regalo el aplauso y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo alcanzó! ¡Diosito Santo! ¡Lo alcanzó! ¡Va por el segundo! ¡Va por el segundo! ¡Desgraciado Toro! ¡Peligroso y certero como el solo! ¡Se está enredando y va a ser dificultoso el asunto! ¡Gordis! 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 ¡Gordis de Caspura lo tira! ¡El Toro no tiene la cabecera! ¡Durísimo para adelante! ¡Durísimo para adelante! ¡Ahí lo lleva jugado a Esteban! ¡Ventado Toro! ¡Ah! ¡Cortito! ¡Los yapatas se la despintan feo! 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 ¡Los de Buenavista no se van a meter hoy o que son! ¡Cuidado camarada! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo Dayo! ¡Vengalazo! ¡Alto los yapié! ¡Y ahora vengalazo! ¡El jinete muy profesional! ¡Trata de ayudar a sus compañeros! ¡Y tapoteros haciéndole bulla con su mismo sombrero! ¡Purito aire! ¡Sales de todo! ¡Sales de despintorado! ¡Sales de mucho! ¡Sales rematiendo todo! ¡Qué lazo gallo! ¡De los de mucho admirar! ¡De los de mucho presumir! ¡El del mogote se la rifó! ¡El del mogote ya los perdió! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Epa! ¡Abajo! ¡Me gusta señor! ¡Me gusta el abo de irancio! ¡Cayó su toro! ¡Cayó la pistola! ¡Los de irancio cerón! ¡Se está yendo! ¡Que te vas! ¡Te vas! ¡Se está pegando chulada! ¡Se está pegando chulada! ¡Se está pegando chulada! ¡Se está pegando chulada! ¡Se está agarrando hasta de la gamarra! ¡Oye! ¡Qué chulo se ve esto! ¡A pura fuerza de todo su cuerpo! ¡Así debe de saber! ¡Así debe de saber! ¡Son muchos! ¡No le saco mucho! ¡No le saco mucho! ¡Sale bueno! ¡Ánimo Copa 50! ¡Acá viene este gallo! ¡Ábrala! ¡Porque se llena! ¡Chulada de estampa de este toro! ¡Ve nomás el diamante negro que tiene la punta de cada hasta! ¡Ahí va jugando el vacuno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Étale! ¡Lo silbamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Arabo! 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 ¡Arabo de irancio! ¡Se le pega Arabo! ¡Se le pega Arabo de irancio! ¡No lo lleva cortito a lado! ¡No alcanzó gallo! ¡No alcanzó! ¡No alcanzó! ¡Le dio tremenda escala de muerte! ¡Le pegó fuerte! ¡Étale! ¡Lazo en un puesto! ¡Arabo de irancio! ¡Se desquita como debe de ser! ¡Se desquita como debe de ser! ¡Con un lazo a trascuerna! ¡Y los expertos! ¡Los que saben! ¡Es seisonero el vacuno! ¡Ajá! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Llévatelo al piso! ¡Le dieron piso al toro! ¡Le dieron piso al vacuno! ¡Ya está rendido el vacuno! ¡Le dieron piso! ¡Sin miedo el toro! ¡Y mordiendo la tarjetita de la virgencita! ¡Y este toro le está saliendo respondor! ¡Ahí viene el cambio letal! ¡Viene el cambio de muerte! ¡Viene el cambio letal! ¡Viene el cambio de muerte! ¡Aquí está güerito de San Verna! ¡El güerito de San Verna lo está haciendo de manera buena! ¡Con una mano al viento y la otra al pretal! ¡Ya piderazo! ¡Venga el azul! ¡El jinete pide el azul! ¡Este se hace llamar! ¡El fantasma! ¡Los lazadores de la concha están tirando los lazos! ¡Ahí está Rado! ¡Rado, Rado, Rado, Rado! ¡A ver que lo vacune! ¡Que lo vacune que huelazo! ¡Aguas cuidado! ¡Vacaba peligrosa! ¡Vacaba peligrosa! ¡Ábrala gallo! ¡El marlonjado de la tarde! ¡Este se llama Yema! ¡Tira vuelta! ¡Fue el intento! ¡Falló vuelta! ¡Falló vuelta! ¡Falló vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡De los toros cazadores! ¡De los que piensan! ¡El Chema se llama Vacuno! ¡Que Morregale una sabrosa despegada! ¡Va contigo Hugo! ¡Va contigo Hugo! ¡Lo llevas pegado Hugo! ¡Lo alcanzó! ¡Alcanzó Puritita Ley! ¡Lo alcanzó Puritita Ley! ¡Lo alcanzó Puritita Ley! ¡Va era presente! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cayolazo público! ¡Con excelente distancia! ¡Excelente raseo! ¡El tiro formidable! ¡Y el cierre acá! ¡Más difícil! ¡Lo hizo extraordinario este gallo! ¡Que se hace llamar el Chema! ¡Junior Pantoja tira! ¡Y pues vemos ya una sopa marucha abajo del toro! ¡Va a ser difícil el tiro! ¡Vámonos! ¡Caporales pidan su vacuno! ¡Pidan su toro a otras coronetas de modo! ¡Ganadero! ¡Ganadero suéltalo! ¡Aquí está este toro paliabierto de agujas! ¡Paliabierto de agujas! ¡A ver qué nos regalan los de joyitas! ¡Se llama Contabor! ¡Se llama Contabor! ¡Paliabierto de agujas el toro! ¡Paliabierto de agujas! ¡El silbido no se deja esperar! ¡Borolas! ¡Borolas! ¡Corre Borola! ¡El grande! ¡En esta! ¡En esta joyita se viste de gana! ¡Los de joyitas se visten de gana! ¡Cuidado porque va el desquite! ¡Cuidado porque va el desquite! ¡Cuidado porque va el desquite! ¡Esperamos que se suba! ¡Morolas! ¡Con todo y gimnasio, Borolas! ¡Con todo gimnasio, Borolas! ¡Con todo y pants, Borolas! ¡Con todo y pants, con todo y pants, señor! El Borolas con Toby Paz Le van a dar piso al vacuno Recorte el cabecero Sin cabecero no hay pial Rindió el toro Echale una mano A recordar los viejos tiempos Chicharo de San Bernabé Lo está empujadito desde abajo Con Toby Bergero Atrás y al llegue Chicharo De manera increíble y poderosa Ahí está bien apretado Allí es de la mata 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 Se llama Caspa del Diablo Venga amigos de Tenencia Aquí están los de Tenencia Morelos Tira los de Tenencia Fallaron al momento Bájale atrás Atrás a las posiciones Atrás a las posiciones Cuidado Gallo Cuidado Gallo Cuidado Gallo Gallo Cuidado Gallo Cuidado Gallo Y envía esa fase Cerradito la cuerda Y eso de 10 Desperdóna la oreja derecha Perdonó ambas orejas Perdonándole ambas orejas Y este gallo lo va jalando de manera formidable Y aquí viene el gallo tirando abajo El peorero no compita No es bueno ese No es bueno No es bueno en esta Ordeñando la base Se llama esa ¡Ajale! Ese sí es bueno ¡Jálatelo! ¡Jálatelo! ¡Llévatelo al piso! ¡Jala, jala! Se levantó apenas Se está yendo ¡Penguelazo! ¡Ya! ¡Buenas la humoda montaba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sale el toro! ¡Sale el toro! ¡Sale el toro! ¡Ah, qué bonito animal! ¡Ah, qué bonito animal! ¡El tiro va con los detentes! ¡El tiro va con los detentes para Acuá De frente, completa ¡Pegadito el mozo! ¡Lo hizo ver sencillo el tiro! ¡Sencillo lo hizo ver! ¡Coge el lazo! ¡Coy lo hermoso, precioso, lindo de bonito! ¡Lindo de bonito aquí hay! ¡Muy rico! ¡Ahí está! ¡Jajale, jajale! ¡Bravura, trapeo de este buen becerro! ¡Y el quinate! ¡Haciéndolo muy profesional! ¡Desde abajo lo juntó! ¡Con una mamá al viento y otra espetal! ¡De las que ya casi no se ven! ¡Por los callos y no! ¡Písale la diada de la banda! ¡Merecida la queda de este buen jinete!